Nuestro programa de día viernes, listos para darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Estamos con Ramiro García, Director de Obras por Administración de la Muni de Cuba y Mayo. Hola Ramiro, bienvenido. Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gusto recibirte. Bueno, Ramiro nos vino a comentar justamente sobre un gran plan que se está llevando a cabo en este municipio que tiene que ver con la reconversión de todas las luminarias a LED. A LED. Que sabemos que es una alternativa mucho más sustentable. Exactamente. Primero, antes que nada, nos ponemos en contexto. La Municipalidad de Guaymallenes tiene una superficie de 164 kilómetros cuadrados. Podemos hablar de un rectángulo de 14 kilómetros por 12 kilómetros. Es muy grande. Para entender, estamos hablando de 40.000 equipos en calle, más lo que hay en los espacios verdes. Tenemos 130 espacios verdes entre plazas y espacios verdes. Entonces, es un desafío importante poder cambiar todo el sistema actual que estaba en equipos de sodio al sistema LED, que como decís vos, es un poquito más sustentable porque consume un poco menos, ilumina mucho mejor con menor potencia. Está buenísimo. ¿Y cómo va este plan de reconversión? ¿Se han comenzado? Hemos comenzado, te voy a comentar desde el inicio de la gestión, se hizo un relevamiento de lo que era la infraestructura. Estaba muy diezmada la infraestructura, con aparatos ya obsoletos. Sí. Y sobre todo, el problema que teníamos era la seguridad eléctrica en las plazas. Así que lo primero que se hizo fue un relevamiento y se generó una política de mejoramiento de seguridad eléctrica para empezar. ¿A qué te referís con seguridad eléctrica? Seguridad eléctrica es que no le dé corriente a nadie. Ok. Sobre todo en las plazas donde hay muchos niños. Por supuesto. Entonces, se empezaron a hacer obras integrales y obras de seguridad eléctrica. Se cambiaron en muchas plazas el circuito eléctrico completo, completo con todas las protecciones y ya se incorporó equipos LED en ese caso. Y en las obras integrales que se hicieron de calles, como ustedes han visto, Godicruz, Avellaneda, todas esas calles importantes, ya se incorporó como para ir traccionando el tema de la luminaria LED. Después, a fin del 2018, ya un poquito más tranquilos, viendo cuál era el panorama, se procedió a adquirir equipos LED a través de un convenio de la provincia. Fue uno de los primeros en adquirir 9.000 equipos. Y con eso, implementando esta política de recambio, apuntamos primero a lo que son accesos principales, las calles principales. Y la verdad que anduvo muy bien, muy bien. Gran parte de eso se hizo con colocación, se contrató a la colocación y otra gran parte con equipo propio y el personal propio. Después de eso, volvimos a comprar 2.000 equipos más por licitación pública y con eso completamos los accesos principales. Pero bueno, la idea es que todo el mundo tenga su... Claro, llegar en algún momento a reconvertir todo. Es decir, que a final del año pasado, a principios de este año, la provincia lanzó otro convenio marco y adquirimos 13.000 equipos más. Bien. Y ya con esos equipos empezamos a completar ese damero que se había armado, ¿sí? Y hemos hecho ya reconversión completa en varios sectores. Bueno, fantástico. Sí, sí. La verdad que es impresionante. Empezamos por Nueva Ciudad, Pedro Molina, San José, Las Cañas. Perfecto. Después tenemos Dorrego. Actualmente estamos en Belgrano. Estamos haciendo Belgrano desde Mitre a Colón y desde Godecruz a Matusollos. ¿Sufren mucho lo que es el robo de las luminarias en el departamento? Entonces es un flagelo importante. No solamente luminarias, sino también cables. Ah, bien. Cables. Es tremendo porque el municipio invierte, pone plata todo para mejorar las condiciones de los vecinos. Y no solamente tenemos que volver a comprar el equipo o el cable, sino que tenemos que sacar equipos de trabajo que estaban haciendo reconversión o arreglos naturales del sistema a volver a hacer obra nueva. Y se nota mucho la calidad de la iluminación. Hablando puntualmente, la plaza José Néstor Lencina, o por ahí más conocida por Plaza San José, siempre fue muy oscura esa plaza. Y verdaderamente con este cambio, la plaza de noche parece día. Está muy bien iluminada. Está buenísimo porque se genera un gran aprovechamiento. Sin duda. Sí, la gente se apropia del espacio es otra cosa. Tal cual. Uno no va porque le parece inseguro, si tiene mucha luz, no podemos ir a la plaza a la tardecita, noche, a tomar unos mates y conectar las condiciones y con dadas. Lo que tiene es que tiene una temperatura de color que es, digamos, el color que emite la luz, que está dentro del rango de lo que sería la luz de día, del día del mediodía. Claro. Sí, una temperatura de 5.500 grados Kelvin. A ver, la temperatura de color va desde el rango, desde una vela encendida, el anaranjado amarillito, que es justamente el del sodio, el de las luces amarillas de sodio, y va al rango de 10.000 K o 10.000 grados Kelvin. Entonces se hace en mí jamás a lo que es. Este está justo en el medio que es lo de luz de día, entonces a uno le resulta muy agradable. Y aparte, lográs mayor nivel de iluminación con menor potencia. Claro, cierra por todos lados. Cierra por todos lados. Básicamente. Sí, lo único que hay que recambiar 40.000 equipos. Claro, es mucho. Y es lento para el latino. Nosotros de esa última compra que hicimos, tenemos 9.000 equipos todavía y los estamos colocando por administración, con equipos propios. Nosotros tenemos 7 cuadrillas, de las cuales salen todos los días y una cuadrilla que sale de noche. Tenemos 3 equipos de hidroelevadores para poder subir cargas, para poder hacer obras, porque hacemos obras también, extendemos líneas. Y tenemos 3 equipos de hidroelevadores para subir a las personas con la canastilla. Claro. En este momento estamos licitando un nuevo hidroelevador para poder dejarlo netamente para el recambio. Así que estamos trabajando a full. Siento que Guaymallani lo han hecho de nuevo. Pero uno transitaba, estaba muy desmejorado el departamento. Por administración hemos hecho, por ejemplo, el Callejón del Diablillo, que vos entrabas y era un páramo. Sí. Era un canal con una cabecita finita de tierra y hoy vos vas, está asfaltada con iluminación, con poste metálico, iluminación LED. Y de ese tipo de obras hacemos todo el tiempo. Estamos extendiendo líneas todo el tiempo por administración. Qué lindo, qué lindo que sea. Bueno, es un departamento de los más grandes que tenemos en la provincia. Exactamente, el más poblado. Eso, es el departamento más poblado y es muy bonito ver que sigan avanzando, que cada vez sea un lugar más bonito para habitar. Así que bueno, felicitaciones a toda la administración y nos encanta poder compartir cada vez más novedades que nos hace llegar al municipio. Ramiro, gracias. Gracias por venir. Y bueno, que sea con todos los éxitos esta segunda etapa que encaran, porque queda mucho por trabajar, pero van ahí muy empalados. Muy bien encaminados. Muy bien encaminados. Muy bien iluminados. Que se estén más iluminados. Gracias, Ramiro. Gracias a ti.